A lo largo de los años, el Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón ha sido el centro de formación para muchos venezolanos y extranjeros, pero también el lugar de trabajo de una familia comprometida con el fortalecimiento del sistema público nacional de salud. Hoy conoceremos los rostros de esas personas quienes nos describirán lo que para ellos significa esta casa de estudios. Y para ti, ¿qué es Eliae? Para mí Eliae significa progreso, ética, hermandad. Para mí Eliae significa progreso, unión, aprendizaje, semisucrotatación. Para mí Eliae significa estudios, historia, patrimonio. Para mí Eliae significa solidaridad. Para mí Eliae es pasión. Familia. Para mí Eliae significa futuro. Profesionalismo. Esperanza. Eliae para mí es dedicación. Salud integral. Avanza. Para mí Eliae significa una escuela. Eliae es pertenecer al instituto de doctora Rodolfo Navarro desde hace casi nueve años. Me siento como mi segunda casa. Y bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Me hace falta mi institución desde todo punto de vista. Siento una gran familia en todo, compañeros. Y bueno, es mi segunda casa, en pocas palabras. Y es la que me ha dado conmigo durante mucho tiempo. Más información www.más información www.más información.com